Regresamos con el tema número 1 Intervención en instalación de objetivos y metas Intervención en sistemas de recompensas Recordemos que las intervenciones en la administración de los recursos humanos son aquellas que tienen como fin integrar a los equipos de trabajo con los objetivos en la institución En sus estrategias se destacan las siguientes Intervención en instalación de objetivos y metas En esta estrategia se pretende que las directivas y el equipo de trabajo concreten las metas que se definen en la institución y en coherencia a ello, las metas de la labor de cada uno de los profesionales Sus aspectos más importantes son la definición conjunta de los objetivos la planeación de las acciones para alcanzarlos y la revisión periódica de los mismos momento en el que se evidencia nuevamente el valor de la retroalimentación del líder respecto a las acciones realizadas por el equipo de trabajo Los conceptos claves de esta intervención radican en dos hipótesis La primera indica que si una persona está orientada hacia un objetivo enfocará sus esfuerzos para alcanzarlo con mayor perseverancia La segunda hipótesis afirma que cuando se predice que algo sucederá se hará todo lo posible para que suceda y ello convoca a los profesionales a encauzar sus acciones para alcanzar las metas declaradas Conocer desde el principio los objetivos del rol asignado y por consiguiente los criterios de evaluación de su proceso permitirá que las acciones del profesional desde comienzo a fin giren en torno a los planteamientos definidos de manera colaborativa con los líderes de allí que esta estrategia sea fundamental para la institución ya que promueve procesos claros y transparentes desde las primeras interacciones Teniendo en cuenta que el centro está en los objetivos desde lo propuesto por Levinson Estos deben cumplir los siguientes criterios Ser específicos Aceptados por el líder y profesional Flexibles De manera que puedan ser ajustados según las situaciones que se presenten Mesurables Es decir, cuantificables para que el cumplimiento motive al equipo Accesibles Es decir, alcanzables, realistas y congruentes con todo lo que la institución plantea Intervención en sistemas de recompensas Sin duda alguna, como seres humanos nos motivamos cuando existe un reconocimiento explícito sobre las acciones que se realizan en la labor y las metas alcanzadas De allí que esta intervención se pueda posicionar en las prácticas de la institución Para que las recompensas cumplan con las intenciones que pretende es clave que respondan a las necesidades del equipo de trabajo y ser equitativas con la meta lograda Por otro lado, lo que se espera en los equipos de trabajo cuando se implementa esta estrategia es que se motiven y se unan a los principios y dinámicas de la organización Acudan al trabajo con mayor entusiasmo Actúen con motivación, eficacia y refuercen la estructura organizacional desde sus funciones específicas Las recompensas deben estar en relación con los aportes que desde las funciones se generen a la institución Es decir, algunos de los aportes que puede el profesional hacer a la institución pueden ser La experiencia, antigüedad, educación, compromiso y vida Se espera entonces que las recompensas puedan ser en dinero, reconocimiento, ascensos, supervisión justa y prestigio social Elegir cuál recompensa les corresponde a las aportaciones dependerá de las dinámicas de la institución